Yo quisiera reparte en la forma de mi amor A veces que yo me acuerdo al su alma, al su alma y me salte A veces que yo me acuerdo al su alma, al su alma y me salte A ver, yo quiero ver qué enseñaron, sí Vamos a regalar a esta parejita de la vida Eso, no se preocupe que traje ciencias A ver, prensa, prensa A ver, ponle las palmas arriba a todo el mundo Eso, yo quiero ponle las palmas Pues siguen a la fiesta Eso Y donde están los fríos que es ¡Que viva Marita Quiche! ¡Eso, siguen bailando, siguen bailando Vamos a ver los que estamos en juicio Solamente los que estamos en juicio ¡Que viva los curiosos! ¡Que viva la Virgen del Quiche! ¡Que viva Dios! ¡Que viva Dios! ¡A ver, gracias! ¡Eso, pero que rico! ¡Vamos! Y los que se saben, yo te van a cantar conmigo Cuando la mía, cuando yo muera ¡Que viva la Virgen del Quiche! ¡Que viva la Virgen del Quiche! Y si alguno te pregunta, guanita mía por qué llorar Que si la leña está muy verde, y el lugo negro me hace llorar Que si la leña está muy verde, y el lugo negro me hace llorar A ver la gente que está muy alegre A ver, otra parejita que se quiera llevar a decidir Estas palmas arriba y al lugo Vamos bailando las palmas arriba Estas que sonan las palmas a las poñas A ver la gente que no está bailando A traer una botella de whisky ¡Sí, amor! ¡Qué bonito! Eso para mi que es tan sabrosa Agüita que no hace beber, déjala correr Déjala que se vaya como el otro Que a tu día llorará ¡Uh! A tu día volverá repetido Te loco, loco, casi me llama la gente No hay que verte tanto En este amor imposible En este amor imposible En la quinta y hermosa Llega como la luna Mi vida te pertenece, por mi huevo de amor Aguas que no se beben, déjala correr 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 Aguas que no se deben, déjala correr A ver ya quiero verte la palpita, se acompañan con las palmas arriba, de la mudo Las palmas arriba A donde casamos pies, llevas mi cuerpo rendido 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 Y para los amigos, ven sin morir A donde casamos pies, llevas mi cuerpo rendido 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 ¡Viva la Virgen del Grinch! ¡A su cariño a los piñestos! ¡A mí no queremos las palmitas arriba en todo el mundo! ¡Todo el mundo a las palmas arriba! ¡Que suenen las palmas arriba! ¡Que suenen las palmas! ¡A la policía, suena! ¡Vamos al palmo! ¡Tú ya no me quieres! ¡Me lo has demostrado! ¡Tú ya no me quieres! ¡Me lo has demostrado! ¡Mejor nos conviene que nos separemos! ¡Mejor nos conviene que nos separemos! ¡Eso es rico! ¡Eso es rico! ¡Busca a tu cariño, que te pague bien! ¡Busca a tu cariño, que te pague bien! ¡Un amor sincero, con más que feliz! ¡Un amor sincero, con más que feliz! ¡A la persona que está contando, le voy a ver a ver que te sinto! ¡Eso! ¡Eso es rico! ¡Siga bailando! ¡Eso es rico! ¡Eso es rico! ¡Que viva los crios! ¡Viva la vía de Chinche! ¡Viva la vía de Chinche! ¡Viva Loretta! ¡Tú ya no me quieres, me lo has demostrado! ¡Tú ya no me quieres, me lo has demostrado! ¡Mejor nos conviene que nos separemos! ¡Mejor nos conviene que nos separemos! ¡Busca a tu cariño, que te pague bien! ¡Busca a tu cariño, que te pague bien! ¡Un amor sincero, con más que feliz! ¡Un amor sincero, con más que feliz! ¡Eso es rico! 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 ¡Busca a tu cariño, con más que feliz! ¡No me gusta a tu cariño, con más que feliz! ¡No me gusta a tu cariño, con más que feliz! ¡No me gusta a tu cariño, con más que feliz! ¡No me gusta a tu cariño, con más que feliz! ¡No me gusta a tu cariño, con más que feliz! ¡Cuando te va a estar, si me gusta a tu cariño, con más que feliz! Y que seas muy feliz Es la bomba que está en el fondo Sietecientos años A ver si me traen unos afinches A ver vamos a ver la bomba más adelante A ver vamos a ver si me traen unos afinches No me casen por amor, no me casen por amor Yo no sé por qué No me casen por amor, no me casen por amor No me casen por amor, yo no sé por qué Eso, la bomba que se vieron a ver si me traen unos afinches A ver si me traen unos afinches No me casen por amor, no me casen por amor No me casen por amor, no me casen por amor No me casen por amor, no me casen por amor No me casen por amor, no me casen por amor No me casen por amor, no me casen por amor No me casen por amor, no me casen por amor No me casen por amor, no me casen por amor Cuando me vayas de amor, cuando me vayas de amor, que seas feliz